Plaza Església Vella número 2 de Vilvaseca. Son 10 años. Son cabines de color vermell. ¿Dónde más algún? Raja, 17, 750. Número 40446. Son parets de color vermell. Son de color rojo. Bueno, es más llanta vermella, ¿eh? ¿Qué te hace algún piso? Raja, 17, 750. Clás, magenta, AMBARMADE. Garaje. ¿Tú has mantenido la posición? ¿Qué te hace algún piso? ¿Qué te hace algún piso? ¿Qué te hace algún piso? Bueno, pues es esto, tal vez por ver el vídeo.